Ante la inflación de los precios, la continuidad del COVID-19 y Omicron, muchas actividades culturales se han visto afectadas en este 2022. Una de ellas son los artesanos, dedicados al trabajo del textil, que a pesar de esta complejidad, las redes sociales le han generado ganancias. Al inicio sí nos afectó demasiado, en cuanto a que no sabíamos nosotros cómo distribuir los productos, hacia dónde llevarlos, cómo canalizarlos o cómo venderlos, por toda esta cuestión también del contacto físico y todo, pero creo que ahorita lo que nos ha ayudado mucho son las redes sociales. Hoy en día, por ejemplo, el hecho de estar en Hasback, por ejemplo, que es un colectivo de varios productores, donde hay cafés, hay varios productos, entonces eso también nos ha servido para unirnos y a través de las redes, de hecho vamos compartiendo nuestros productos en cada uno de nuestros perfiles, Whatsapp, Instagram, Facebook y todo esto. Y se fueron, pero ahorita como que hemos aprendido las nuevas estrategias, el hecho de hacer las redes sociales. Por ejemplo, en el caso mío, este año, pues sí me ha favorecido porque he aprendido a utilizar las nuevas redes sociales, este marketing digital que hoy en día se está como posicionando. Son cuadros, yo soy artesano en cuanto a lo que es pintura, dibujo y todo, pero ahorita me estoy enfocando en una marca que son diseños de gorras y diseños de cuadros con temas en específicos, animales y flores, en este caso animales de chiapas y orquídeas. Aseguró en que el uso de redes sociales y la creación de colectivos urbanos ha generado la ayuda necesaria para poder dar a conocer su producto, pero estiman que hasta mediados de este 2022 podrían recuperar por lo menos 30% de lo que se perdió durante estos dos años y medio de pandemia por coronavirus. De hecho, esto inició hace como a mitad del año pasado, con una invitación también que tuve en un evento donde ahí era el tema animales de chiapas y flores de chiapas. Entonces empezamos a crear como diseños en específicos y de ahí creo esta idea que hoy tenemos acá en Hasbat. Bueno, ahorita la producción es más por pedidos. De hecho, llegaría a tener, ahorita en esta semana sí me llegó varios pedidos, de hecho de 10 gorras y de repente aquí es un cuadro que de hecho manejó diferentes tipos también de diseños. Les decía, ahorita sí estoy produciendo y sí me está llegando lo que son pedidos. Yo creo que un mejor año y vuelvo a repetir, con la utilización de las redes y el colectivo que ahorita estamos trabajando en conjunto con todos y creo que eso nos ha ayudado mucho también. El hecho de relacionarnos y el pegar en tu página, en la página del otro, en las redes, entonces eso nos ha servido mucho. Se estima que los artesanos en Chiapas, principalmente los pueblos mágicos como Chiapas, de Corzo y San Cristóbal de las Casas, viven de la presencia del turismo nacional e internacional, el cual debe tomar las medidas de salud recomendadas y así generar la economía para cada uno de los artesanos en el estado. Miguel López en las imágenes, Juan Jesús Toledo, Noti 13.